el día de hoy va a hacer algo simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en el video y los veo pronto, abrieten la campana, no su pido ¿Cómo están el día de hoy? Acá en Chacala chicos, vamos a volver con Straining the Deep y la verdad que estamos en busca de piedras chicos y en busca de una parte de una pieza que necesitamos y voy a aprovechar de matar a este chancho de mierda que me va a servir como para sacar letter que es como la piel ahora se me perdió no estoy nada mal de agua ni de comida, estoy súper bien tengo un poco de frío, es lo único que tengo pero ya no encontré, no encontré nada más, o sea, no encontré piedra acá y la verdad que el rift que hice, o sea prácticamente ni me sirvió voy a ver si le puedo tal vez agregar porque aquí en el rift hay o en el rift hay esto que cold que en realidad eso es si le llevo al crafting lom que no sé que es un lom la verdad fishing, crude no sé que puede ser un lom este es un lom ah ok seis palos y una cuerda no es nada del otro mundo y cuatro cuerdas o seis vamos a hacer eso seis palos y cuatro cuerdas para hacer un lom para hacer un lom ah, eso es una serpiente, ok pero acuérdese que no podía hacer nada del tema en este caso sí we ahí está el chancho fíjense we en este caso sí we a tener que oh, chancho de mierda voy a tener que me está perdiendo ok ok y yo creo que aquí voy a necesitar un cuchillo que no lo traje lo tengo ya en la casa la verdad que voy a traerlo ok small pine tree que se veas necesito esta bola de yuca pues voy a usar esta mierda para poder encontrar las yugas que salieron volando pareciera que esto no se gasta o sea es infinito así que eso es bastante genial la verdad tengo 7 yucas pero voy a necesitar mucho más voy a tener que traer el cuchillo con el cuchillo voy a poder sacarle la piel a esas cosas fíjense que está ahí no se pudren así que voy a poder volver tranquilamente con el cuchillo que lo debería haber traído no lo traje de estúpido porque siempre es un estúpido y no voy a gastar mi piedra en el otro la verdad tengo 4 tengo 4 de esas tengo 2 cuerdas necesito 2 cuerdas más aquí igual bastantes bastantes yungas no quiero romper esto todavía no quiero romper esto todavía por lo menos nunca 4 con 4 hago 1 y necesito 2 más tengo mucho frío fíjense que ahí si crece ojo no traje la hueá nunca ando con las mierdas que necesito andar bueno ando haciendo otras cosas si ya me olvido de andar con lo básico la verdad tengo cuánto 6 me faltan aún les voy a un poco al umbrario creo para chequear donde hay más yunga 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 acá hay más yunga tengo que andar con las 3 cosas el cuchillo la hacha y la otra hueá para construir esas son como las cosas básicas son con las que tengo que estar sí o sí para no ir y volver ir y volver ir y volver porque al final es pérdida de tiempo ok me botó un par de yungas más que eso no más que eso no lo necesito la verdad y no la rompí entonces ahora una dos y tengo para hacer más así que voy a aprovechar de hacer y es esto teining pack teining rack creo que es teining rack si o no ah no es esto es furnishing no tools leathers clothes es como hacer ropa creo y esto es waterskin a ver necesita siempre dos de esos y eso es Un poquito complicado conseguirlo La verdad Y este es el loom Y necesito solamente 6 de madera Entonces no es tanto La verdad, voy a guardar esto En las cajas que tengo Creo que tengo espacio Y voy a guardar Tipo cosas Voy a sacar la yunga Que me queda ahí Y creo que era esta Creo Tengo que traer El cuchillo conmigo En serio Este es para hacer el fuego Un árbol de yunga Pequeño Ese árbol no te va a dar nada Y ahí acá está el árbol de yunga Que me queda Ah, pero ya no le puedo golpear Así que bueno Nada que hacer Pues yo creo que ya Voy a ir volviendo Yo creo Ya no No hay mucho más que ver acá Aparte de Estripar los Los animales Eso es como Lo que podría quedar Así Para que tener Distintas cosas Y puedo juntarlas ahí Entonces Si me caben No me caben No me caben Ahora sí Entonces ahí sí Quedaría con espacio Y estaría listo Ahora Esta mierda No sirve de nada Así que Me voy a tener Que llevar Lo que encontré Y hacerlo En base a De este fierro Que encontré Creo que con ese fierro Puedo Tal vez Hacerlo Ya sé que con la madera No voy a hacer nada De eso Así que Voy a esperar A avanzar un rato Entonces bueno Ya llegamos Preferí no mostrar El ir La verdad Porque El venir Mejor dicho Porque es muy largo El venir Y al final Sinceramente No No sirve Mucho Estas son las placas Que necesito Para construir Como el Por decirlo De alguna forma El El bote más bacán No más bacán 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 Pero sí Uno de los buenos Botes Así que Voy a botar Estas cosas acá Estas cajas Sirven mucho Y voy a necesitar Primero que todo Sacar Estas cosas O sea No me sirve De nada En realidad Tengo que andar Tengo que andar Con los materiales O sea Tengo que andar Con las herramientas Necesarias Como por decir así Para hacer de todo Siempre me olvido De alguna herramienta Y esa va Me ha perjudicado Ya dos o tres veces Entonces Fíjense que tengo dos Espero que tenga La cantidad Que necesito Tres Cuatro Sí Si tengo la cantidad Entonces Necesito el martillo No No Si yo no quiero eso Entonces Necesito Raft Pero Un 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 Raft De esos Que es como Más genial Que el otro Por decirlo así Y podría irme Ya más rápido A otras Islas Que es la idea Al final Creo que es lo Más Importante Ahora Es raro Porque Fíjense que No me deja No me deja Ponerlo O sea No sé Si necesito A Ok Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Tengo Ya entiendo Tengo que hacer La base O sea Este Raft En realidad Lo que hace Es Miren Voy a guardar Porque ya Ya entendí Ya entendí Cómo funciona Uno construye Una base Y en esa base Más que todo Solamente la base Es como Como decir así Una estructura Nada más Es lo único que es Y arriba de esa base Construyes un Piso Si no me equivoco Y ahí Supongo Que le puedes Poner El resto De cosas Ahora Necesito Andar Con un par De cosas Que si son Esenciales Voy a llegar Estas Acá Y No sé Donde dejé La verdad Mi cuchillo Acá está Mi cuchillo Entonces Cuchillo Martillo Y este tipo De hacha Y Para prender El fuego También Necesito Andar Con Eh Eh ¿Dónde está? Son Cocos Quiero ver Cómo estoy Estoy Tan Tan Mal Tengo un poco De hambre Que lo puedo Solucionar Rápidamente Eh Necesito Encontrar La pila De madera Eso es lo que Necesito Encontrar Pero no sé Donde La dejé Igual Corté A este Lado Entonces Voy a No Déjeme Revisar Bien Porque Voy a tener Que llevar Igual Las otras Cosas O sea Tienen Que caber Acá Una Dos Tres Cuatro Entonces Por lo menos Eso no lo Necesito Todavía Dos Cuatro Son Cinco ¿Y qué Qué es lo que Estoy trayendo Aquí De sobra? La piedra Tal vez ¿Qué? ¿Cuánto Necesito? Agarrar el hacha La verdad Esto necesito Entonces Esas son las cosas Que yo necesito Llevar Sí o Sí Entonces Eso lo podría Dejar ahí La piedra Eh Sexto Día Ok No estoy tan mal Tampoco Y aquí Tengo espacio Así que Puedo Meter Tal vez Pero Esperense Tengo que botar Estos cocos Un poco Porque Tengo sed Así que Voy a Probablemente Hacerlo Eh Y tengo hambre Así que También Voy a botarlos Ahí Y al final Los voy a Romper Con la Un cuatro Es suficiente Como para Poder Matar El hambre De una Forma Sencilla Ya tome Un poco De agua Y todo Y me quedan Uno Dos Tres Aquí son Tres Cuatro Me falta Igual Un espacio Así que Voy a meter Esto ahí Y Llevarme Todas estas Cosas Pero estoy Llevando Lo básico Lo básico Es el martillo Esto Eso Ya Si estoy Llevando Lo básico Todas mis Cajas De vuelta Y Allá hay más Madera Pero no la voy a necesitar La verdad Por ahora Y allá hay otras cosas Que tampoco voy a necesitar Por ahora Voy a tener que treparme Nuevamente Voy a poner pausa Para llegar hasta el otro lado Entonces Ya llegué Ahora lo que queremos hacer Es Ponerle Arriba De esa De arriba De esa Lo primero que quiero hacer Es Tratar de Completar Mi objetivo Que hay que Tratar de hacer el bote Me va a meter un poco Al agua Porque estoy bastante Quemado La verdad Y Eso No me ayuda En absoluto Entonces El agua Aunque sea Me va a refrescar Y todo La verdad Que ya me siento Bastante Genial Con este juego Me gusta Muchísimo La verdad Lo que estoy viendo Voy a dejarlo ahí No lo quiero hacer así Lo voy a ver Por acá Eso es Supuestamente Ah No tenía No estaba tan equivocado De lo que pensaba La verdad Ahora La pregunta La pregunta Del millón Ok Esa es la pregunta Del millón Que yo me hago Es ¿Puedo Ahora Poner Arriba De esto El motor Realmente Se podrá Podré poner El motor Entonces Voy a guardar Un poco El cuchillo Ahí Y vamos a ver Si es que Tengo todo Para construir El motor Ok El farming Yo se lo voy a ver Después No Ahora La verdad El building Me faltaría Un palo Que Debe estar acá Si no Lo busco Por ahí Pero Por ahora Por ahora La linterna La voy a meter ahí Y Voy a sacar Un par de palos Entonces Ahora Debería de ser Capaz De Construir El motor Ahora Según yo Así Me dice No se puede Construir ahí Hay algo En el camino Ok Eso es lo que Me dice Ojo 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 Ujujú Entonces Esto es genial Porque ahora Puedo viajar Rapidísimo Chicos Ahora Lo que yo Entiendo O sea O lo que yo Creo Pero me da Por entender Es que No se acaba No se acaba No se acaban Ese tipo De cosas O sea Creo que No necesito Tener combustible Para mover la lancha No es así Ok Eso es lo que yo Me dan a entender Con lo que Pienso Ojo Tal vez estoy equivocado Pero Pero que no Les voy a sacar eso Y tengo las herramientas Básicas Tengo una cuerda Que tal vez Ni siquiera Sirve En este momento La verdad Pero no importa Voy a A ver Voy a dejar Un par de cosas Aquí Entonces Eso lo voy a dejar Ahí Probablemente La cuerda Quiero buscar Si es que tengo Más cuerdas Por ahí No tengo No tengo nada Acá Tengo un par De cuerdas Ya Entonces Se podría decir Que esto Esto no es lo básico Pero Se podría decir Que lo básico Es el martillo La linterna Y eso Ahora Voy a buscar El chancho Que maté Que tiene que estar Por acá Igual que La serpiente Que maté Que también Tiene que estar Por acá Aquí está Entonces Ahora sí Y de él Puedo sacar Pareciera Más de una piel O sea He sacado Dos Carne Dos Carne Y ya no puedo Sacar más Fíjense Que ya saqué Dos carnes Y eso Entonces Tengo Letter Que es Bastante Bueno Ahora Tengo que Buscar A la serpiente Que yo Maté Por algún Lado Por aquí Debe Estar Por acá Me atacó Y bla Bla Y yo la dejé Botada Por ahí En alguno De estos Lugares Ya Ok Pues Tener un Bote A motores Increíble En serio ¿A dónde Está La serpiente? Yo la dejé Por acá Estoy seguro Ajá Ven Solamente Carne Eso es lo que da No hay más Que eso Eso lo voy a probar En el smoke Y Tal vez No debería Pararme Ahí Dos de esos Yo creo que necesito Sacar más La otra cosa Pues por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Necesito Voy a ponerme A la sombra La verdad Porque no quiero Que me queme Debería Pensar en Construir Eh Una herramienta Como esta Ok Necesito Piedra Y uno más De esos Leather Y eso Lo voy a guardar No es algo Que por ahora Me Me caliente La cabeza Lo voy a guardar Lo voy a dejar Ahí guardado Y en su momento Probablemente Lo voy a utilizar O sea Que no me No me causa Como preocupación Por ahora Eh Guardar Uno de madera Es como O sea Como un poco tonto Pero bueno No hay Guardar la comida Guardar la comida Guardar la madera Ah Pero no me cabe Ok Yo corto Con espacio Ahí Y esas cosas Me voy a quedar Con eso Voy a sacar La linterna Y voy a aprovechar El espacio Y voy a cortar Un poco más De Ahora ya cambió El mundo Para nosotros Ahora si Ya con lo que tenemos Por lo menos Vamos a poder Movernos Muchísimo más rápido Ahora El problema Que tenemos Que tengo que revisar Es que En el raft Nos vamos a quemar O sea En serio Nos vamos a quemar Y eso es Malo Eso es Muy Muy Malo Ahora La madera Es suficiente Como para Resistir Y No creo Que tengamos Problemas Con eso La verdad Así que Por ese lado Estamos bien Tal vez es mejor Esperar a que A que baje el sol Y viajar de noche La verdad Que ahora que ya tenemos Tenemos Este bote a motor El viaje va a ser Más corto Claramente Y esa Barcaza Prácticamente La voy a dejar Ahí No la voy a Llevar Conmigo Porque Para qué Para qué Ahora Aquí hay una cosa Que la tuve que Haber guardado En algún lado Porque no la tengo Acá Que es Ojalá que la tenga Acá Porque la traje Conmigo Estoy segurísimo Esto Y acá Está vacío Fíjense Igual Necesito Más Espacio Así que Por ahora Voy a Voy a Seguir buscando Yunga Parece que No hay Más Yunga Acá Yo probablemente Me voy a ir No veo Nada más Especial Se va a Oscurecer Y eso Ya no nos sirve Hay bastante Piedra Necesitamos Juntar Un Quiero ver Cómo estoy La verdad De comida De comida Estoy Uff Ok Necesito Tomar agua Urgente 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 Así que Voy a Treparme Este árbol Yo creo Que había Traído Unos Cocos No estoy Tan seguro Tal vez Me los Tomé Tal vez Me los Pueda Tomar No lo Sé Pero tengo Que Volver A Grabar Eso Si 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 Ya Con este Descubrimiento La vida Nos cambió Completamente Pues me voy a comer Cuatro Cocos Es lo que voy a hacer Es lo que siempre hago La verdad Y con eso Ya Relleno Mi Guatita Que es con lo que Hemos estado Viviendo Todo el tiempo Igual Hay peces Así que No me preocupa Tanto El hecho De que No haya Eso Más Me preocupa El hecho De que No haya Agua Ok Ok Mackey No puedo agarrar Esa Puta Mierda Está en el otro Árbol Les voy a Querer Bueno Ya bajo el sol Así que Voy a agarrarme Esta Comidita No sé Si traje La verdad O no Más Cocos La verdad O Ha traído Más Cocos Tal vez Acá están Mis Cajas Eso 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 es Espaces Ahí nos sobró Igual un espacio También nos sobró Un espacio Bueno Voy a Creo que voy a Meter la yunga En el espacio Que tengo ahí Y voy a Tratar de Buscar la linterna Por aquí Por ahora La linterna Porque tampoco Sacaba Así que Queda lo mismo Voy a Querer Prender Mi Fuego Para Poder Tomarme Estos Cocos Y tal vez Dejarlo Prendido Acá Está Ya estamos Con el Tiempo Así que Lo voy a Dejar Hasta acá Yo creo Ya me voy A volver Yo creo Que solo Cuando esté De día La verdad O tal vez Tal vez Alcanza a hacer Otra cosa Pero bueno Chicos Eso va a ser Por el día Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Mejor Vídeo Compartan El canal Y apretan Arriba La campana Cuídense